Cada día procuramos brindar un excelente servicio de energía para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. Para ello ejecutamos planes de remodelación de redes que nos permitan precisamente mejorar la calidad en el servicio y ayudar a la protección del medio ambiente. En la avenida Los Pinos, en Cúcuta, SENS desarrolló un proyecto de gran envergadura. Aquí les contamos de qué se trata. Un día, aparentemente como cualquier otro, vivieron los habitantes del barrio Quinta Oriental, en Cúcuta. La gran diferencia fue que operarios técnicos de la electrificadora realizaron un trabajo de mantenimiento a las redes de energía. La avenida Los Pinos fue el lugar a donde los carros, canasta y dos cuadrillas de operarios iniciaron labores que abarcarían este importante eje vial. ¿En qué consiste? Vamos a cambiar todo el cable de media tensión por cable ecológico y todo el cable de baja tensión también por cable trenzado o ecológico. De manera que las podas que se realizan a esos árboles van a ser unas podas menos severas que cuando se realizan si la red es abierta. ¿Me explico? Este cable ecológico permite el contacto del árbol, de la rama del árbol con la red de distribución. Sin causar un efecto directamente a tierra con los riesgos que hayas para el transeúnte o para el mismo árbol cuando es podado. Para la empresa mantener el servicio a los clientes es vital. Por eso las tareas se ejecutan en línea viva, sin afectar las actividades de los vecinos en donde se realizan. Estas remodelaciones de redes buscan una eficiencia en la continuidad y la calidad del servicio. Son redes que son proyectadas a otros 30 años de servicio, enfocado fundamentalmente al cuidado del medio ambiente, a la preservación y desde luego de la mano de la continuidad y la calidad del servicio. Trabajar con materiales que contribuyan a la preservación del medio ambiente es de gran importancia, ya que con estos aportamos con su cuidado. Luis Darío Ortiz es dueño de la ferretería Los Pinos. Desde la oficina de su negocio, realiza los trámites de contabilidad de su empresa. Para Luis, los trabajos realizados por la electrificadora no fueron inconveniente para que pudiese hacer los pagos que tenía pendiente. El momento que vi la cuadrilla y pasaron el volante en los días pasados, temía porque de pronto no iba a tener la energía. Viendo ya en este momento que estamos trabajando sin que haya corte de energía, es muy satisfactorio. Y sobre todo pensar que nuestro sistema va a seguir funcionando. Yo temía hacer facturas, que el sistema contable siguiera trabajando, pero veo que en este momento no hay ninguna interrupción. Me parece un servicio bueno. La empresa trabaja bajo los parámetros de respeto y responsabilidad. Es por este motivo que informa a sus clientes que se realizan las labores de mantenimiento. Es bastante importante porque, primero, se ve la calidad del servicio. Segundo, nuestros procesos no sean interrumpidos por cualquier falla que haya. Eso dice mucho de una empresa, ¿no? La calidad del servicio. Mantener la calidad y continuidad del servicio es el objetivo de estos mantenimientos preventivos. Gracias a estos trabajos y a la prestación de un servicio óptimo, es que SENS ocupa los primeros puestos entre las empresas más importantes de Latinoamérica. En SENS trabajamos todos los días para estar más cerca a la comunidad. Por eso ahora en... SENS, Grupo EPM